Bueno, ahora les voy a enseñar unas escaleras Donde, pues, es buena para hacer bromas a tus amigos Ven, también les enseñaré como liberarse Ahí, Valencia, ven, güey Miren, lo que tienen que hacer solamente es subirse y bajar rápido con A Ey, Watcher, empújame Para liberarse a alguien, alguien te tiene que empujar O te tienes que salir de la partida, o al interfax, o apagar el Xbox Si, si, mueve Apretale A Para bajar rápido tienes que darle hacia abajo y apretarle el de correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!